Acá arriba No, pero ese no es... Ese es de reconocimiento Reconocimiento Mierda El grito está quemando El calor, mire Se escucha el crepitar acá atrás Sí, está la jaña ahí arriba Pero anoche no sabe lo que era fue Sí, porque de noche ves bien clarito No, pero no se escucha el crepitar acá No, pero no se escucha el crepitar acá No, pero no se escucha el crepitar acá